¡Los guardo a las bombas! ¡Incuja las lanzas! ¡Ama tu tecnología, Checo! ¡Pero la usaré para inspirarte! ¡No tiene pudo! ¡Indestructible, eh! ¡Es rápido! ¡Debo superarlo! ¡Buen trabajo! ¡Coltéalo! ¡No te acerques! ¡Que no buse la cabeza! ¡Buen tip! ¡Aquí está de pedazos! ¡Me voy a acercar! ¡Muy bien, equipos! ¡Ahí tienes, araña! ¡Sable! ¡Daré un par de segundos! ¡Dueles! ¡Rápido, antes de que se recupere! ¿Ya te duele la cabeza? ¡Tienen habilidades! ¡Les daré una oportunidad! ¡Trabajen para mí! ¡No me lo harán! ¡Creo que elegiré la opción 3! ¡Ajá va! ¡Fuera del camino! ¡No tiene escudo! ¡Yo me cago de este pañuelo! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Muy tanto blanco! ¡Si te acerques! ¡Si te acerques! ¡Si te acerques! ¡Baja! ¡Ja! ¡Ahora! ¡Sí, lo tengo! ¡Bien, esto es personal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, lo tengo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, lo tengo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!